Nos guarda el rincón a unos minutos de que lo ratifiquen ya oficialmente por otros tres años de al frente del acuario Mazatlán y antecedido por unos muy buenos números y una muy buena gestión ¿Qué le depara al acuario Mazatlán en estos próximos tres años? Yo sé estar al frente, la ciudadanía mazaldeca que va a esperar del acuario y en particular los turistas Gracias, buenos días Bueno, muy interesante su pregunta porque afortunadamente se me ratifica en el cargo y muy agradecido con el anterior presidente municipal y con el actual que los dos han depositado su confianza en mi persona y bueno, me confiere un doble honor y una doble responsabilidad de seguir sacando adelante el proyecto ¿Qué le depara al acuario? Siempre, desde el inicio de la administración uno de los temas que para mí era bien importante aparte de hacer el acuario autosuficiente dejar de ser una carga para el gobierno con subsidios eso lo logramos en un año el acuario ya no es subsidiado entonces ese era un tema muy importante y el otro muy importante era que el Mazatlán sienta que el acuario es un orgullo y es un honor para que el plan es seguir trabajando hacerlo cada vez de mejor nivel ya de ser un acuario de segunda ya ahorita es uno de los acuarios más importantes de Latinoamérica seguimos trabajando para que sea el mejor de México tenemos exhibiciones y tenemos cosas que no se tienen en ninguna otra parte de México tenemos una exhibición de lobos marinos que a nivel mundial es de las mejores entonces quisiéramos que el Mazatlán se sintiera orgulloso que el acuario fuera un ícono mazatlán y que bueno, cada persona que venga a Mazatlán que sea obligada a la visita al acuario para que vean pues la calidad de cómo trabaja la gente aquí en Mazatlán principalmente ¿Y los turistas qué pueden esperar o qué van a esperar? ¿También? Nosotros les hemos preguntado mucho a los turistas que si qué les parece el acuario que si qué les parecen los precios y en un 95% hemos tenido respuestas muy positivas se van muy contentos, les gusta mucho y bueno, eso nos logra ser un reto para que sigamos mejorando Usted mencionó ahorita algo que es muy difícil que los más lejos lo mencionen teníamos un acuario de segunda que yo comparto esa opinión con usted pero que hoy estamos por posicionarnos como el mejor de Latinoamérica ¿En qué basa esas apreciaciones? Bueno, el acuario durante veintitantos años fue siempre el mismo no tuvo prácticamente ninguna remodelación ninguna mejoría, ninguna ampliación nada de atractivos nuevos entonces es difícil que la gente regrese a un lugar donde siempre es lo mismo si usted se fija cualquier parque temático cualquier zoológico por así llamarlo cualquier tipo de lugar en donde se cobra por una entrada no se puede estar siempre ofreciendo lo mismo la gente deja de ir, eso es lógico digo, no hay nada de raro en esto cualquiera lo hacemos inclusive los restaurantes los restaurantes constantemente están mejorando su menú para que la gente regrese entonces digo, bueno, esto no es nada del otro mundo esto fue un acuario que durante muchísimos años no se le hizo atractivo a la gente y bueno, nosotros nos dimos a la tarea de mejorar ese aspecto y nuestros números nos lo están diciendo o sea, en tres años logramos un 20% de incremento de turismo sin contar todavía la carretera claro, la carretera nos vino a impulsar muchísimo pero la carretera tiene tres veces entonces creemos pues que esto fue muy importante y muy atinado porque bueno, los números de gente que ha estado viniendo al acuario pues ahí están nosotros nos dimos a la tarea de ponernos la meta de lograr que entraran 300 mil visitantes al acuario cuando hace tres años andaban alrededor de 250, 260 entonces bueno, lograr que entraran 40 o 50 mil visitantes más en tres años imagínense qué reto, ¿no? entonces bueno, si el acuario hubiera seguido siempre siendo el mismo pues es obvio que no hubiéramos conseguido ni un 10% de lo que conseguimos entonces, pues ahí están los números, las entradas y los comentarios de la gente pues obviamente todos en el acuario, todo mi equipo todos, todas las 80 personas que trabajamos aquí pues nos sentimos muy, muy satisfechos con estos tres años ¿Las obras que están pendientes se irán a construir en este trienio? lo que sí, el tiburonario que es la obra magna sigue pendiente ahí y bueno, la compañía constructora nos está prometiendo entregarnos esto en dos o tres meses más cuando mucho algo más me quiere agregar agradecerle otra vez nuevamente a Mazatlán a toda su gente tan hermosa que vive aquí, que trabaja y que bueno, y que parece que estamos agarrando la onda de que efectivamente Mazatlán es un paraíso como que a muchos no nos termina de caer el 20 es uno de los lugares para vivir más hermosos de México más seguros de México y eso hay que cuidarlo o sea, no podemos volver atrás no podemos dejar que cosas negativas nos vuelvan a empañar al revés, entre más lo cuidemos y entre más trabajamos por Mazatlán pues hombre, pues esto va a seguir siendo el paraíso que actualmente es gracias gracias